¡Ey mi loco! ¿Estás interesado en obtener diamantes gratis? Pues sencillo, abajo en la descripción te estaré dejando un link, lo único que tienes que hacer es ir a la página, encontrar los anuncios, hacer clic en ellos y esperar un par de segundos, luego de eso pues sencillo, regresas a la página, bajas a comentar tu ID y en cuestión de horas la página se encargará de recargarte tus diamantes, te esperamos. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están Vitercitos y Vitercracks? ¿Qué tal? ¿Cómo me les va el día de hoy? Pues por mi parte todo bien, todo bonito, probando la nueva actualización de este mes de mayo del 2022, la cual pues como todos se han podido fijar ha traído muchas sorpresas, y como es costumbre en el canal pues para este video deseo traerles 7 cosas que Garena hizo bien en esta actualización y debemos de saber, cositas que Garena metió al juego o actualizó para bien de su comunidad y de su experiencia, dentro del juego. Como por ejemplo, y para darles contexto de esto, podríamos tocar el tema de las clasificatorias, las cuales han tenido bastantes ajustes, pero una de las que a la comunidad alegró es que hayan modificado las estrellas de clasificatoria otra vez. Ya saben, aquellas que se veían en sus perfiles cuando superaban las ciertas cantidades de puntos en el juego, y hacía que se vean bastante pro estas estrellas en el perfil, como por ejemplo, el ser heroico de 3.700 puntos en tu perfil se reflejaba como heroico 2 estrellas, y en otro caso pues el tener más de 5.000 puntos pues se podía apreciar con heroico 5 estrellas. Estas estrellas de las que estoy hablando en la actualización pasada las habían sacado sin razón alguna, ahora pues las volvieron a meter de nuevo a los perfiles y estos pues se ven bastante pro, ¿no lo creen? Y es que hay tantas cosas las cuales han hecho bien, que en este video vamos a hablar de las mejores, las más destacadas se podría considerar. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo que por mi parte no se diga más, y vamos con la intro. En este puesto y como el mejor de todos, tenía que mencionar los tokens evolutivos, aquellos que sirven para subirle el nivel a las armas evolutivas por supuesto, las cuales a la actualidad siempre son de lo más deseado por la comunidad. Ya saben, para maxear su evolutiva favorita y poder tener aquellos emotes de armas que traen chacalitas en el juego por supuesto. Con la nueva actualización, la cual me pareció de maravilla, nos encontramos con la novedad de que ahora podemos intercambiar todos esos tokens que nos hayan sobrado de alguna otra arma evolutiva que no querramos y que nos sobren como acabo de decir. Cabe aclarar que para poder utilizar esta opción, pues, solo se podrá hacer con aquellas armas que ya tengas al máximo. O sea que si tienes un AK-47 al máximo, pues estos tokens que te han sobrado de esta arma podrán ser cambiados por cajas de fragmentos evolutivos. Tome de ejemplo la AK-47 ya que muchos de ustedes deben de tener esta arma al máximo, recordando que fue la primera arma evolutiva del juego ya hace casi dos años atrás. Esta opción de poder cambiar los tokens que te sobran es una locura completa, una muy buena implementación y por supuesto muy interesante. Lo único malo, como había comentado, es que esta opción solo se puede utilizar al tener tokens de sobra de algún arma que ya tengas al máximo. Pero de seguro muchos aquí le pudieron sacar provecho a esto ya que deben de tener algún arma evolutiva al máximo y me imagino que muchos ya deben de tener una por lo menos. Y cuéntenme en los comentarios, ¿lograron sacarle provecho a esta nueva opción? Y por supuesto déjenme saber cuáles han sido las armas evolutivas que tienen al máximo y de cuáles les han sobrado los tokens. Hey, déjame decirte que tenemos activas las membresías del canal, en donde tan solo por 50 centavos al mes tu perfil en mi canal de YouTube se verá bello con estas insignias mensuales. Asimismo podrás tener acceso exclusivo a stickers personalizados y comentarlos en mis videos y ser el centro de atención. Y por supuesto, muchos más beneficios interesantes como saludos de mi parte en cada video a los miembros nuevos y quienes renueven cada mes. Y por si fuera poco, pues un grupo especial de Whatsapp es para ustedes en donde estaré yo, por supuesto, y conocernos más entre esta gran familia. No dejes pasar esta oportunidad y sea parte de los miembros del canal. En esta actualización, pues como que al fin se acordaron del enemigo número uno de todos nosotros en clasificatoria. Y claro, estamos hablando de aquellos gran menestras de papel que en el juego solo pasan andando en moto con la habilidad de Misha. Era tan fastidioso este tipo de jugadores dentro de clasificatoria que la comunidad empezó a decepcionarse mucho del juego. Pero bueno, después de un largo tiempo a Garena en esta actualización se le ocurre modificar a este personaje, a tal punto en el que lo nerfearon prácticamente. Diciendo lo siguiente. Misha. Disminución del aumento de la velocidad al manejar y reducción de daños sufridos. Fugacidad había sido difícil de abordar, ya que no solo proporcionaba una mayor velocidad de movimiento y un daño reducido cuando su usuario estaba en un vehículo, sino que también dificultaba a que los enemigos apuntaran al usuario. En este parche reducimos su aumento de velocidad y reducción de daño. Para ser justos, no puedes tener tu pastel y comerlo también. No sé qué carajos quisiera decir con eso mi hermano, pero bueno, yo estoy entendiendo algo así como que, ¿en dónde te sentaste hermano en el pastel? Pues no parece porque te lo estás comiendo. Así que es muy bien por parte de Garena, unos cuantos ajustes a este personaje para que hoy en día no ande cargándose las partidas y haciéndolas tan repetitivas y aburridas en puntos altos. Y es que la verdad, qué dolor de cabeza quedaba este personaje, a tal punto en el que en las partidas te encontrabas a más de 10 jugadores andando por todo el mapa con esta moto de miércoles. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Ya saben que sus comentarios siempre son importantes. ¿Sienten las diferencias en clasificatoria o siguen habiendo jugadores en moto y prácticamente sigue siendo igual? Me gustaría saberlo mi hermano. Ahora sí, dejando a un lado el modo clasificatoria, pasemos de una vez al modo de duelo de escuadras, el cual también tiene sus cuantas cositas interesantes en esta actualización. Entre esas nos encontramos con una implementación la cual ayuda mucho dentro de las partidas, las cuales serían el tener chaleco y casco al 3, que dice lo siguiente. Niveles de armadura. Sube tu armadura a nivel 3 desde la tienda de duelo de escuadras. Levanten la mano si alguna vez han desperdiciado dinero para reemplazar su chaleco a nivel 2 por uno a nivel 3. Ahora simplemente pueden subir su chaleco a nivel 2 con solo 600 en efectivo de duelo de escuadras. Podrán ahorrar para mejores armas. El hecho de poder mejorar tu chaleco y tu casco con un poco más de monedas es algo bastante bueno. Ayudo mucho en las partidas ya que te sirven para más protección y por supuesto más insanidad, claro que sí, para ir al rush, mi hermano, y reventar toda cabeza. Para mi opinión personal, sin duda una de las mejores implementaciones que han habido en esta actualización. Porque el hecho de poder mejorar chaleco, hermano, por tan pocas monedas, pues viene bastante bien. Recuerda que un chaleco al 3 pues te costaba mil monedas y ahora pues uno al 2 más uno al 3, pues igual te cuesta casi lo mismo, pero no sé, mi hermano. Tener un chaleco ahí al 3 por solamente dos mejoras, yo creo que la veo bien. Pero lo más importante y lo más chévere acá es el casco, mi hermano. Que mejorando del 2 al 3 con menos monedas, pues de marabela, compadre, de marabela. A mí, a mí me gustó mucho este, de verdad, ¿pa' qué mentir? Así que me gustaría saber qué opinan al respecto. Cuéntenme en los comentarios. ¿Les gustó? ¿Sienten alguna diferencia o creen que está de más? Y siempre les vuela la cabeza tengan casco al 3 o al casco al mil. Ya sabes, te quiero leer, papi chulo. Por si fuera poco, Duelo de Escuadras nos trajo también una bella implementación para aquellos que les gusta sumar estrellas en el juego. Y en este caso, por llegar heroico en Duelo de Escuadras, pues al juego se le ocurrió premiarnos con unos emotes bastante simpáticos. Recordando que a la comunidad le encanta presumir emotes. Y más aún cuando son conseguidos por haber llegado a un objetivo. Y el que hayan puesto un emote por 60 días tan solo con llegar heroico, pues da a entender que vale la pena intentarlo. Y dedicarle horas al juego para conseguirlo. Y es que pónganse a pensar, tener un emote como este llegando heroico, pues vale la pena sin duda alguna intentarlo, ¿no lo creen? Y para quienes desean ir más allá y demostrar su nivel y de qué están hechos, pues un emote de gran maestro también hay. Para que seas la envidia de tus amigos. 60 días un emote exclusivo de rangos altos, pues muy bien Garenita, muy bien. ¿Y ustedes qué tal gente? ¿Ya lograron conseguir estos emotes o están en búsqueda aún de ellos? Es verdad que vale la pena dedicarle un par de olas al juego para tener esto de aquí. 60 días perros, 60 días de lo que dura la temporada. Con las últimas actualizaciones, el oro está empezando a tener valores. Y al fin un uso correcto. Recordando que desde la actualización pasada, el oro se puede usar para comprar personajes. Cosa que viene de maravilla. Y ahora pues con la nueva actualización con oro podrás comprar fragmentos de memoria de personajes. En donde encontramos lo siguiente. Niveles de personajes. Los fragmentos de memoria ahora se pueden comprar con oro. Desde la interfaz de subir nivel de personajes. Estamos trabajando continuamente en formas de mejorar la experiencia del usuario. En este parche presentamos un nuevo método para obtener fragmentos de memoria. Cómpralos con oro. De esta manera no tendrás que cambiar rápidamente de un lado a otro entre la tienda y la interfaz del personaje para subir de nivel. Cuando un jugador no tiene suficientes fragmentos de memoria, los fragmentos restantes se pueden comprar usando diamantes u oro. 20 fragmentos de memoria igual 250 de oro. Esto funciona bastante para utilizar con aquellos nuevos personajes que llegan al juego. Incluso para aquellos que también son nuevos en el juego y bueno, desean tener buenos personajes y por supuesto a un muy buen nivel también. Para estar al día con la actualidad del juego y no tener desventajas con respecto a otros personajes y a otros jugadores. Opino que es una muy buena opción. Ya que como comenté al inicio, al fin el oro está teniendo un mejor uso. Y ustedes, ¿cuántos personajes han mejorado gracias a esta opción? Te estaré leyendo, compadre. Siento que el nerfeo de armas con las actualizaciones ha hecho mucho daño al juego. Ya que con el hecho de querer equilibrar el meta, han mandado al carajo armas que valían la pena al inicio y que ahora pues están en el olvido. Pero asimismo como han nerfeado armas buenas, también en esta actualización han nerfeado armas que hicieran un dolor de cabeza real. Pero bueno, en esta actualización dicen lo siguiente. En este parche introdujimos una serie de armas cuyas últimas versiones se robaron los reflectores de otras armas. Para restablecer el balance ajustamos los impulsos de las últimas versiones de las armas y optimizamos algunas de las otras armas para que cumplan con las expectativas. Uno de los mejores nerfeos que trajo la actualización pues es a la carceta mi hermano. La cual pues le bajaron la velocidad de disparo y por supuesto para aquellos que le encanta usar la doble carceta y hacer el cambio rápido de armas pues le bajaron un poco más a la velocidad de cambio de esta. Para aquellos que también les encanta ser soporte profesional de carceta pues un buen nerf ya hacía falta a mi hermano. Bajándole un 10% también de velocidad de disparo. Otro de los nerfeos más importantes pues sería para la BSS. La cual en la actualización pasada era un dolor de cabeza y más aún cuando se tenía una BSS con 3 chips. Esta arma sin duda era una bestialidad con la velocidad que disparaba. Pero para esta actualización decidieron bajarle un 10% su velocidad de disparo para ser sincero si hacía falta que hagan eso. Un arma que como comenté era una bestialidad. Y el que la hayan bajado un 10% pues se agradece Garenita de a poquito pero se agradece. 10% menos de velocidad de disparo para poder tener por lo menos chance de escapar de ella. Y si mi gente bella estas han sido algunas cositas que Garena ha hecho bien en esta actualización. Las cuales pues como siempre digo se agradece. Ya que el mejorar este tipo de cosas crea experiencia de juegos nuevas para los jugadores. Sin duda para mi esta es de las mejores actualizaciones ya que ha traído algunas cosas que bueno. No he podido nombrar en todo este video. Pero ustedes de seguro han encontrado mientras van jugando. Si tienen otras cosas que Garena ha hecho bien y no ha salido en este video pues ya lo saben. Déjenme en los comentarios que yo encantado de la vida estaré leyendo los comentarios y respondiéndolos también. Espero les haya gustado este video y si es así pues un buen like siempre me ayuda. No olvides también el compartir este video con algún amigo tuyo que nos conozca el tema y le puede interesar. Si eres nuevo te invito a que te suscribas a esta gran familia de Vitercitos y de Vitercratio hermanos siempre bienvenido. Aquí te dejo mis redes sociales por si deseas seguirme y comentarme cualquier tema que deseas que hable. Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte una vez dicho todo esto pues no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós.